Hola, ¿qué tal mi querido signo de Scorpio? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu tirada de tarot semanal. Vamos a revisar primero la energía general, Scorpio. Después vamos a revisar el amor para solteros, en pareja y en el trabajo, Scorpio. Y también quisiera recordarte que a veces la energía o una situación que sale en un aspecto, como el amor o el trabajo, también puede ser la energía de otro aspecto. Y también quisiera invitarte, Scorpio, a la tirada de tarot interactivo, por si te interesa saber más acerca de alguna persona en especial. Ha sido una tirada sumamente interesante, salió totalmente distinta como la tenía planeada. Bueno, Scorpio, comenzamos. Bien, esta semana, Scorpio, te vuelves a empoderar. Te ha salido la energía de la paz, el entusiasmo y el gran poder. Tienes una energía de creatividad, de rayo, muy marcadas. Te voy a mostrar las cartas. La carta de la paz, el entusiasmo y gran poder. Scorpio, esta semana, de alguna manera, la energía, el universo, te devuelve algo que habías perdido hace tiempo. Vuelves a estar motivado por todos aquellos proyectos, por todas aquellas relaciones que has comenzado. Vuelves a estar motivado por la vida en general, pero una motivación controlada. Esta vez entras en completo equilibrio, Scorpio, desde la paz, desde la tranquilidad. Y sin duda, si canalizas bien este poder, que te va a estar llegando, vas a poder avanzar a grandes saltos, Scorpio. Aquí también percibimos que Scorpio inicia una nueva actividad que lo va a llevar a experimentar esta gran fuerza. Tú sabrás, Scorpio, cómo estarás canalizando, pero los guías nos comparten que sea a través de la meditación, que te tomes tu tiempo de estar a solas, de meditar, cerrar los ojos, respirar. Y a través de ese acto, va a ser como va a llegar esta energía. Es una energía muy importante porque vas a recuperar tu carácter, Scorpiano. Tu carácter en el pensamiento, Scorpio, es un signo muy poderoso en sus pensamientos. Y totalmente vemos que esta semana recuperas ese gran poder en tus pensamientos. Al parecer hay algo que ya dejó de vibrar contigo, Scorpio, y te felicito, me alegra mucho. Vamos a comenzar, Scorpio, solteros. Y después, Scorpio, en pareja y al final, Scorpio, en el trabajo. Ok, Scorpio. Sin duda te decía que esta semana había algo que ya no vibraba contigo y que por fin le das corte. Ok, Scorpio. ¿Has estado en los solteros? ¿Has estado pensando mucho en una persona? Una persona que al parecer ya no está en tu tiempo presente, porque estas cartas son del Before Tarot. Una persona que te hizo daño, una persona que de alguna manera fue una situación karmática. Te hizo sentir mal, te hizo sentir como... Te quitó todo ese poder de pensamiento que recuperas esta semana. Y tú simplemente estás observando al pasado ya con mucha dignidad. Ahora entendemos la carta del gran poder. Scorpio recupera su dignidad, encuentra de nuevo su paz y empieza a motivarse por otros proyectos nuevos. Hay una persona, no sé si es solamente en el plano amoroso, pero aquí tú estás saliendo de haber pensado mucho por qué sucedieron las cosas así. Si yo tuve la culpa o la otra persona tuvo la culpa, pero aquí ya no importa esto, Scorpio. Simplemente las cartas te dicen, olvida a esa persona, olvida a ese ser que te hizo sentir así. O simplemente si las cosas no salieron bien, no sé si por causa de esa persona o porque tú hiciste algo, simplemente déjalo atrás. Toma el aprendizaje de aquello que sucedió y continúa adelante, porque la energía viene muy poderosa para ti, Scorpio, para que te rehabilites. Ok, mira, salió de nuevo, tienes el 5 de copas y de nuevo te sale el 5 de copas, Scorpio. Ok, pero esto sin duda mejora. Te acaba de salir también la carta de la templanza, que está muy relacionada con las cartas en el Tao de la paz. Sin duda, Scorpio, una vez que ya pasó ese sufrimiento, una vez que ya pasó ese dolor, a pesar de que es la energía de los solteros, aquí creo que para todos los Scorpios también hay una situación de dolor con alguien, con algo, no sé si un familiar. Tú empiezas a observar el pasado como que eso fue necesario para que encontraras de nuevo y tu verdadera paz, Scorpio. Al parecer estabas habitando una paz o una situación de amor con alguien que no estaba vibrando como tú querías, Scorpio. ¿De acuerdo? Pero sin duda la templanza llega para ti. Te digo, encuéntrate, medita y recupera toda esta energía maravillosa que viene hacia ti, Scorpio. Vamos a revisar, Scorpio, ahora en parejas. Vamos a revisar cómo están las parejas de Scorpio. Ok, mucha energía en tus cartas, Scorpio. Están bastante, bastante potentes. Ok, dos de copas. La muerte, tu carta, Scorpio. Y de nuevo, Scorpio, la templanza. Ok, sota de espadas y diez de copas, Scorpio. Ok, en parejas tienes una transformación que viene de lo mismo, de que estábamos hablando de la energía de solteros, Scorpio. Con la carta de la templanza, el sota de espadas y el ocho de bastos, sin duda hay una energía fuerte que se proyecta hacia el futuro. Y de nuevo, apareces mirando el pasado como que yo ya no voy a permitir esa situación, yo ya estoy completamente transformado. Si mi pareja quiere estar bien conmigo, si no, de alguna manera, y lo percibo así, yo continúo mi camino hacia adelante, porque yo quiero estar en armonía. No veo una situación de problemática con tu pareja, pero al parecer, y es una energía, te repito, similar a la anterior. Están conectadísimas las cartas. Al parecer, Scorpio, quieres que tu pareja vaya a la par. Como continuaba, Scorpio, tuve que poner pausa porque había mucho ruido allá afuera. Aquí hay una situación, Scorpio, de muchísima transformación para ti. Ha salido tu carta, precedida por la carta de la templanza. Entonces, Scorpio, tú te transformas para ir hacia adelante. Y al parecer, tu pareja va a tener que ponerse a tu nivel para poder asimilar esta transformación. Aquí vemos que tú, Scorpio, das un salto cuántico y tal vez a tu pareja se quede pensando ¿Y ahora por qué a Scorpio le gustan estas cosas? ¿O por qué ahora Scorpio toma estas decisiones? Pero yo veo, Scorpio, que son decisiones que tomas para bien. Así que, confía, porque recordándote que en el Tao tienes la carta del gran poder, la paz y el entusiasmo. Hay un cambio para bien, Scorpio. Vamos a revisar ahora, Scorpio, en el trabajo. Y al final, te voy a dar el mensaje de tus ángeles, Scorpio. Ok, me suena, ok. Nos vamos a barajar un poco más. Me suena el after tarot para el trabajo. Ya que Scorpio está tomando y está teniendo tanta fuerza, ¿hacia dónde va Scorpio? Exacto, Scorpio, ¿hacia dónde vas con tanta fuerza? Tú en el trabajo, al parecer, vas hacia otro lado. Vas con súper fuerza. Mira la carta del carro, Scorpio. El sota de bastos en el after tarot es un movimiento fuerte. De nuevo, bastos. Haz de bastos, Scorpio. Tú, sin duda, Scorpio, estás proyectando una energía muy fuerte de movimiento, de cambio. De nuevo, te sale el dos de copas, Scorpio. Tu tirada está súper conectada entre sí. Más bastos, seis de bastos. La estrella. Cuatro de oros. Y bueno, el dos de copas, como te decía. Scorpio, en el trabajo hay una oportunidad, una energía disponible que está guiada desde el universo. O sea, Dios, el universo, la energía fuente, como tú le quieras llamar, te están guiando. El universo se está acomodando para que olvides una situación difícil, para que no tengas miedo de dejar atrás algo, para que te muevas. Porque hay una energía, una fuerza interior que nace desde ti, Scorpio, que te va a llevar a conocer otro tipo de personas, otro tipo de circunstancias. Un tipo distinto de conocimiento, Scorpio, y que cuando personas quieran quitártelo de nuevo, cuando las personas quieran aprovecharse de eso, tú ya no te vas a dejar, Scorpio. Aquí, al parecer, vemos a un Scorpio que se está defendiendo del entorno en el que está. Scorpio surge con su poder mental y cuídense, porque Scorpio, y en este aspecto del trabajo, Scorpio va a estar renovando, no va a parar. Y quien no quiera estar al nivel de Scorpio, pues se va a tener que quedar atrás, sin duda. Es una energía muy fuerte, Scorpio, para poder generar cambios. Si tú quieres hacer un cambio, de nuevo, lo siento de nuevo, tuve que ponerle pausa. Como te decía, Scorpio, si esta semana tú quieres realizar un cambio en los estudios, en el aspecto laboral, en tu entorno de trabajo y en la forma en la que estás haciendo tu trabajo, hazlo, porque hay una idea muy buena que a futuro, yo, se ve aquí como a una semana, dos semanas, te llega una oportunidad de cambio para poder entrar en la energía del dos de copas. En este caso, una conexión contigo mismo, de hacer con entusiasmo, con amor, tu trabajo, Scorpio. Y con la carta de la estrella solamente te puedo decir, esto está divinamente guiado, conéctate contigo, Scorpio, para que este gran poder aparezca, Scorpio. Qué bonita tirada, Scorpio. Vamos a revisar ahora, Scorpio, el mensaje de tus ángeles. Y ya supongo que va a estar de nuevo súper conectado esto. Ok, Scorpio. Ok, de nuevo, Scorpio, te vuelve a salir la carta de la templanza, Scorpio. Es la tercera vez que te sale. Recuerda, nada es casualidad, y en este caso, la energía de la templanza está en ti, Scorpio. Estás manifestando de forma muy fuerte. Y de nuevo te sale la carta del carro. Conexión total con tu tira de Scorpio, maravilloso. Ok, Scorpio, aquí, desde la carta de los ángeles, atención a los números 35, 15, y bueno, te salió la carta del carro, con el arcángel Miguel. Atención a estas energías, a estos números, porque vas a tener una reconciliación contigo mismo, Scorpio. Obtienes, de alguna manera, el favor de la energía para apoyarte completamente. Con el nueve de espadas hay una purificación de tu vida. Y ya te lo venía diciendo en los tres aspectos anteriores. Tú sales de una situación pesada, con la energía de la templanza, logras liberarte, entras en paz, en entusiasmo, en gran poder. Y, de alguna manera, esta conexión, desde la tranquilidad, te permite protegerte. Ya no reaccionas igual ante la situación. Tú ya estás vibrando en otra energía totalmente distinta. Y al mismo tiempo, Scorpio, eso te hace perseverar, eso te hace superar conflictos. Y eso te hace como mostrar una gran energía que transmuta la adversidad. Y, bueno, en pocas palabras, tú lo vas a hacer desde tu pensamiento, Scorpio. Es muy, muy, muy claro en esta tirada que todo aquello que estés pensando en este tiempo, desde la templanza, sean ideas para transmutar tu entorno. ¿Cómo Scorpio ahora transforma su entorno? Desde su pensamiento que está con todo, Scorpio, de verdad. Ya tanta conexión. Y recuerda, la carta de la templanza. Busca tu armonía, busca tu paz y permite que esas ideas transformen tu entorno, Scorpio. Felicidades, Scorpio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te invito a suscribirte, a que me regales una manita arriba, si así te nace el corazón. Y también te invito al tarot interactivo, por si quieres saber un poquito más de alguna persona. Está aquí ya en este canal. Salió muy extraño el tarot interactivo. Yo tenía una idea y salió otra idea completamente distinta. Y bueno, yo la respeté porque tal vez así está vibrando la gente que está buscando respuestas acerca de otra persona. Bueno, nos vemos la próxima semana, Scorpio. Bendiciones y muchas gracias.